Rutina para tonificar y aplanar el abdomen Empezamos con el primer ejercicio, nos colocamos y rodillas al pecho Mantén tu ritmo pero no pares Con una pierna y con la otra, con una pierna y con la otra Copia bien el ejercicio, aprieta el abdomen Esperamos la señal y descansamos Recuperamos unos segundos y nos colocamos para hacer una plancha lateral Venga Apoyamos el codo, estiramos el otro brazo y subimos y bajamos el glúteo Arriba y abajo, arriba y abajo Venga no pares, 4, 3, 2 y 1 Nos colocamos para hacer lo mismo en el otro lado Apoyamos el codo, estiramos las piernas, arriba Estiramos el brazo y subimos y bajamos la cadera Arriba y abajo, arriba y abajo Venga que puedes 4, 3, 2 y 1 Volvemos a la posición inicial Nos colocaremos con los brazos y las piernas estiradas Y llevaremos las rodillas hacia adelante pero a los laterales Vamos a un lado y al otro en dirección a tocar el codo Venga con una pierna y con la otra Vamos Venga vamos a hacer las últimas 1 y 2 Descansamos y vamos a cambiar de ejercicio Nos colocaremos en plancha Y empujaremos con las puntas hacia adelante Y subiremos un brazo y el otro Venga nos colocamos Hacia adelante, elevación lateral Hacia adelante, elevación lateral A un lado Y al otro Venga aprieta el abdomen Vamos Un poquito más Y descanso Bien Recuperamos unos segundos Y cambiamos de ejercicio Nos colocamos para hacer una plancha lateral Estiramos el brazo de arriba Y recogemos adentro y arriba Recojo adentro y arriba Controla el movimiento poco a poco Vamos que puedes Una más Estiro Y cambiamos Hacemos lo mismo en el otro lado Nos colocamos Apoyamos el codo Estiramos las piernas Y arriba Recojo adentro Y estiro arriba Recojo Y estiro arriba Venga no pares Abajo Estiro Abajo Estiro Venga y nos vamos arriba Trote Y vamos a hacer el primer ejercicio Preparados Salto Abajo Plancha Aguanta unos segundos Y arriba Salto Abajo Plancha Aguanta unos segundos Y arriba Venga Abajo y arriba sin parar Aprieta el abdomen Venga una más Aguanta Aguanta Y trote Vamos a repetir una vez más este ejercicio ¿Estáis preparados? Salto Abajo Plancha Aguanto Aprieta el abdomen Aprieta el abdomen Y arriba Salto Abajo Aguanta Y arriba Vamos Una más Aguanta Salto Y trote Y trote Abajo Recupera Recupera unos segundos Y vamos a hacer una plancha lateral Nos colocamos y estiramos el brazo Y subimos y bajamos la cadera Arriba y abajo Arriba y abajo Venga Arriba Cuatro Tres Dos Y uno Vamos a hacer lo mismo en el otro lado Esperamos a que suene la señal Nos colocamos Estiramos las piernas Arriba Y subo y bajo la cadera Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Venga Dos Y uno Volvemos a la posición inicial Y vamos a hacer rodillas toco codo Preparados Nos colocamos Y rodillas a los lados Con una pierna y con la otra Aguanta eh Poco a poco Vuelvo al centro Rodilla Vuelvo al centro Rodilla Vamos que puedes Venga ese abdomen Vamos esos brazos Una más Y descansa Vamos a hacer planchas Tiraremos hacia delante Y subiremos un brazo a un lado y al otro Venga que ya te lo sabes Estamos en la segunda ronda Hacia delante Subo brazo Hacia delante Subo el otro Venga A un lado y al otro ¿Cómo va ese abdomen? Empieza a picar ¿Estáis notando que estáis trabajando? Pues a machacar Descansa Y nos colocamos para hacer una plancha lateral Preparados A un lado Estiro Y recojo dentro Y estiro Recojo Y estiro Vamos Las últimas Uno Y dos Cambiamos Nos colocamos para hacer lo mismo en el otro lado Venga arriba esa cadera Estiro el brazo Y abajo Recojo Y estiro Abajo Y estiro Nos queda muy poquito Venga es el último ejercicio de suelo Vamos que puedes Últimas Recojo Estiro Recojo Y estiro Arriba Trote Y primera serie Salto Abajo Plancha Aguanta Aprieta Y arriba Venga Un poquito más Arriba Abajo Aprieta abdomen Aguanta los segundos Y arriba Una más Aprieta Y arriba Trote Última serie Último ejercicio Últimos segundos Preparados Salto Abajo Plancha Aguanta Aprieta Y arriba Salto Abajo Plancha Aguanta Venga una más Salto Abajo Aprieta Y aguanta Y listo Bueno esta ha sido la rutina de hoy Espero que os haya gustado Podéis hacer más repeticiones Hacer otra de mis rutinas Os espero en Facebook, Twitter, Instagram En todos mis canales Y como no En la web de GymVirtual.com Ánimo Y nos vemos en la próxima rutina Y nos vemos en la próxima rutina de hoy Y nos vemos en la próxima rutina de hoy